Tienen dos semanas para buscar avales y un mes para ganarse el voto de los casi 200.000 militantes que tiene el PSOE. Así que no hay tiempo que perder. Pedro Sánchez se ha ido hoy a hacer campaña a Asturias y desde allí ha pedido el voto a sus compañeros para forjar un PSOE fuerte por el bien de España. Es posible volver a recuperar la ilusión, la esperanza y fortalecer al Partido Socialista que falta hace en una España que está tan dolorida por las políticas de la derecha. Su gran rival de momento es Eduardo Madina. El diputado socialista estaba esta mañana en Bilbao sin el apoyo del aparato de su partido en el País Vasco y abucheado por los participantes en una fiesta popular. Madina ha apostado por profundizar en los valores de izquierdas del PSOE y ha puesto como ejemplo a seguir al expresidente Zapatero. No hay un periodo de tiempo donde tanto creció la financiación de la educación, de la sanidad o de las pensiones como en los siete años y medio que van desde 2004 a 2011. Madina, como Pedro Sánchez, tendrá que medirse también en esta carrera electoral interna al crítico José Antonio Pérez Tapias, que hoy ha presentado su candidatura en Madrid, y también a Alberto Sotillos. Todos ellos han dado ya el paso para intentar convertirse oficialmente en candidatos. Y puede haber más. El exministro Juan Fernando López Aguilar sopesa también dar la batalla por la jefatura del PSOE. El lunes, parece, hará público si lo hace o no.